En el puerto de Veracruz, los adultos mayores de 60 años que acudieron a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por el laboratorio Pfizer afirmaron que actualmente el proceso es más rápido y con buena organización. En el caso del módulo ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, en punto de las 6 de la mañana, los mayores de edad hicieron fila para poder llegar hasta las instalaciones. Luego de recibir el fármaco, reconocieron que la atención por parte del personal de la Secretaría de Salud del Estado y de los servidores de la Nación es muy buena. Pasamos, nos tomaron nuestros datos, pasamos y ya. Mucho más organizados. Que la vez pasada ya está más organizado. Muy rápido, nos atendieron bien. Excelente todo, muy organizado y la atención es excelente. Bien, muy bien. Desde la primera. Sí, gracias a Dios me atendieron rápido. Lo mismo fue el caso en el Club de Leones, donde los ciudadanos veracruzanos afirmaron que ahora se sienten más seguros al contar con la segunda aplicación de la vacuna. Bien, bien, bien. Normal. 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 Se siente más protegida, imagina. Pues yo me siento igual. Perfecto. ¿Se va a seguir cuidando, imagina? Pues yo supongo que sí. Bien, gracias a Dios. ¿Se va a seguir cuidando? Sí, claro, claro que sí. Sí, que aunque parece de que, pues se supone que sí nos están protegiendo, pues ahorita ya mentalmente, ¿no? A pesar de todo, la población veracruzana destacó que no dejarán de mantener las medidas preventivas, ya que así protegen a sus seres queridos. Hermanas y hermanos allá, por eso quiero que me retraten, para que me vean mi familia, sí, para que vean que ya me vacunaron. Claro, desde luego, por eso es. Ah, claro que sí. Ya a nuestra edad hay que cuidarse más. Oye, falta todavía la parte productiva del país, que son los jóvenes, hay que protegerlos a ellos también y hay que seguir cuidándose. Abraham Azar, RTV, más noticias. ¡Gracias!